Los fantasmas, yo estoy viendo un fantasma en este momento, un fantasma no vivo, un fantasma no vivo. Vamos a, arrancamos primero con eso, sin entrar con el tema. Bueno, vamos a saludar a Pilar Ochoa, directora de Cultura, el encargado también del Museo Histórico, Nilo Ferrer y a Carla Díaz también, que es parte del equipo y que es historiadora, que a través de ella vamos a estar contando algo que nos enteramos que está muy bueno y que queremos también difundir, porque es una convocatoria que tiene que ver con la historia comunitaria de nuestra ciudad. Pero antes de eso, y también tiene que ver con la historia comunitaria de nuestra ciudad, Pilar, contanos, vos tenías ahí una historia, y nos encantan las de los edificios públicos, porque como todos en algún momento vamos o pasamos, podés pasar mirando de reojo y te echás una caminada por ahí, ¿no? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, un placer. Bueno, hablando de fantasma, una de las historias que se cuenta y se sigue contando con el personal policial, se ubica donde está el casino de policía en el 9 de Julio, anteriormente estuvo el patronato de la infancia, también se habló de que era como una especie de psiquiátrico. Había, ¿no? Hubo un manicomio ahí. Sí, bueno, yo lo dije más suave. Se habla ahí, la gente, cuando empezaron a remodelar el espacio, tenía un familiar que trabajaba ahí, y si alguien se quedaba solo era imposible quedarse porque empezaban a cerrarse las puertas y los ruidos, bastante llamativos, ¿no? De que se cierra una puerta y no era que había viento ni cosa por el estilo. O sea que habría que consultar ahí a la gente que está ahora en la policía a ver si ha ocurrido algo misterioso. Ah, bueno, le tiraste ese. Otra más. Ah, otra más. Eso tiene que ver con ustedes, seguramente lo habrán escuchado, donde está la planta de ustedes de la Radio Nacional. Uy, que no lo escucha el chavo. También, bueno, hay gente que de verdad no ha podido dormir. Se cuenta que habrían como cementerio, una especie de cementerio por aquella zona. ¿Sabés qué le manda el video hasta el chavo? En mi barrio, en mi barrio. No, pero de verdad no han podido dormir a la noche porque se han despertado de ruidos que por ahí no había nada, no había quien lo hacía, pero no podían conciliar el sueño. No había forma de dormir ahí durante la noche. La gente que, ¿se acuerdan que en un momento estuvo también la policía? Sí, claro. Bueno, los chicos que dormían ahí nunca querían quedarse solos. Ah, bueno. Siempre acompañados porque de verdad se despertaban con los ruidos. Qué bueno que traigas esto de instituciones públicas también ahí con historias. Debe haber cada una. Tiene que haber alguna más, ¿eh? Imagínate, no sé, en el casino. Es un barrio grande de noche. ¿Tienes el que apaga la luz? Claro, ¿quién es el último que está? Bueno, no sé si apaga la luz. No sé si sí apaga ese lugar, ¿no? Aparte aparece el fantasma y dice, bingo. Así, ¿viste? ¿Nilo, vos tenés alguna historieta? Yo soy bastante incrédulo con respecto a eso, pero me encantaría. Me encantaría. Esa incredulidad hace que esté buscándolo. ¿Qué ha pasado? Ahí uno busca, pero bueno, hasta ahora no lo he encontrado. ¿Él es tu hermano o no? ¡Ay! En el museo, por ahí, uno cuando entra por primera vez al museo, mira ahí de perfil y tenemos una figura muy oscura que da la sensación que se mueve. Entonces, eso puede ser parte también, ¿no? Y los invito a todos a acercarse al museo, ahí en Mitri San Martín. ¡Ah, qué era! Esa primera vista y ahí vas a ver por ahí probablemente una especie de fantasma. Hablando de marketing, hoy para llegar, qué genial. Bueno, yo no soy tan incrédula y en el museo sí he escuchado cosas. Paso muchas horas ahí sola en la tarde y escucho ruiditos, pero siento que es como un fantasma bueno que puede estar ahí, que no molesta mucho. Pero las chicas que limpian me han contado, que han escuchado su nombre a lo lejos, que han visto o les han contado de cosas que se han movido, cuando todavía no estaba en el museo había otras cosas, pero más que nada en las oficinas de al lado. Como estamos ahí, en la muni está todo conectado, en las oficinas que serían las de mesa de entrada, es donde me han contado que ellas han escuchado más cosas. ¡Mamón! Pero bueno. Bueno, nos invitamos también acá a hacer una nota y hablando, filmando el video, estaría bueno hacer el video así, sin nada. Bueno, vamos a pasar ahora sí a lo que nos convoca, que es una convocatoria justamente, que tiene que ver con recuperar la historia de la comunidad LGTBQMAS en Esquel, la historia local de Esquel. Esto se está haciendo con impulso de nodo desde el museo, el 25 va a haber ahí un encuentro, están ahí queriendo sumar las voces, imagino. Bueno, como también entiendo que viene un poco de la experiencia anterior, el formato de generar talleres de charla, pero imagino que ya deben tener algunos puntapiés por ahí para empezar a sondear, ¿no? Como la convocatoria la hacen así libremente, ya tienen integrantes de la comunidad que se hayan acercado, que tomen un poco la posta, ¿cómo es ese proceso? Te cuento yo un poquito la propuesta que viene, viene de un apoyo del Estado municipal, donde implementan políticas que seamos más participativos e inclusivos. Ahí surge la propuesta de los chicos, de trabajar un poco la memoria, la recuperación de las identidades, y más que nada este colectivo social que debemos tener en cuenta. Así que los chicos empezaron a trabajarla, a juntarse, a reunirse, y sale de ellos la idea de poder recuperar estas identidades que, para nosotros, el área de patrimonio cultural, es eso básicamente, recuperar memoria e identidad de nuestra comunidad. Y la idea es generar algún tipo de material, de escrito, de audiovisual, quizás, no sé. Los chicos que estuvieron trabajando, te cuéntales, cómo empezar, sí. Digamos, los museos están mutando, ¿no? Como sucede en general, hay un cambio de paradigmas, de ideas, las misiones de los museos están cambiando, y bueno, nosotros también nos tratamos tratando de amoldar esos tiempos, y de ser un museo para la comunidad, la propuesta es que sea un museo de la comunidad, ¿no? Ese cambio de que sea, uno habla de museo como un edificio quieto, estático, con una colección de objetos, y gente que entra a ver esos objetos, ya no es tan así. Entonces, el museo está generando pequeños proyectos para modificar eso, para que lo haga la comunidad. Y bueno, con respecto a esto, y hablando de la diversidad, uno de los proyectos es este, ¿no? Invitar, que nosotros cuando hablamos de historia, no hablamos solo de esa historia, siempre se piensa en el pasado. La historia es el pasado, el presente y el futuro. Entonces, dentro de esto, queremos, digamos, que estos encuentros abren un poco de eso. No solamente del pasado, sino del presente y lo que va a venir, ¿no? Los deseos, las necesidades y eso. Y en particular, sobre una comunidad muy vulnerada, ¿no? Por la propia comunidad, muy invisibilizada, esta sensación de que antes no había, ¿no? Y no es así, no sé, imagino que debe salir de ese impulso, o no sé, quizás alguien de la comunidad también quiso hacer esa recuperación. ¿De dónde salió la idea? Nosotros, nuestro objetivo principal es poder llegar a una exposición, ¿sí? Poder, así nació, digamos, el deseo de poder armar una exposición histórica, recuperando un poco la historia de la comunidad LGBT en Esquel. Pero a la hora de nosotros querer plantear, elaborar un guión museológico para hacerlo, nos pareció como irrespetuoso de nuestra parte hacerlo por nuestra cuenta. Onda, podríamos hacerlo tranquilamente en modo historiadores, investigar, indagar, armar un guión y montar una exposición. Pero nos parece más productivo e interesante poder primeramente realizar este tipo de convocatorias con la gente, con la comunidad, y armarlo colaborativamente. Para que no seamos nosotros los que impongamos qué es lo valioso de contar, qué es lo que hay que rescatar, sino que sea de primera mano, qué es aquello que consideran valioso e importante para resaltar y contar y para también proyectar a futuro, ¿no? Porque como decía Nilo, no es solo la idea de recuperar historias del pasado, sino también vivencias del presente, proyecciones y deseos a futuro. Entonces va como por ese lado. Estamos como en el mientras tanto elaborando un poco también nuestros objetivos, porque mañana vamos a tener este primer encuentro y ver cómo resulta la convocatoria, si resulta atractiva, si se pueden generar otras instancias luego. Es como que está en marcha, ¿viste? Mañana vamos a tener una primer probadita. ¿Y de dónde salió la inquietud de trabajar específicamente con la comunidad de Jerez de Comas? Porque podrían haber sido muchos otros temas, otras perspectivas, guaristas. ¿Qué pasó ahí? ¿O con qué no se encontraron? ¿O con qué se encontraron? ¿No? Para decir, ok, che, vamos con esto que está bueno hablarlo. Sí, un poco referido a esto del patrimonio, ¿no? Es parte del patrimonio, es parte de lo que sucede. Cuando hablamos del patrimonio, no hablamos solo del pasado, solo hablando de folclore o la historia, sino que hablamos del patrimonio vivo, patrimonio presente, y parte de ese patrimonio que no está tan visibilizado es la comunidad LGBT. Entonces pensamos que una de las patas podía ser esa, como otras tantas que vamos a ir trabajando. Seguro, ya tienen otras ahí en el tintero, imagina. Sí, sí, sí. Un poco también nació a partir de cuando finaliza el año, nosotros hacemos algunas proyecciones para trabajar en el año posterior, digamos, y terminando el 2023, iniciando el 2024, charlando como que fue una de las ideas que se escribieron como para proyectar, a trabajar en el museo durante el 2024. ¿Y el objetivo es montar una muestra? ¿Es hacer una muestra de museo? Es hacer una exposición. No sé si específicamente que quedará en la sala del museo, porque nosotros ahora tenemos una exposición permanente ahí, pero siempre hacemos muestras temporales por fuera, en el Centro Cultural Meripal y demás. Entonces la idea quizás es hacerlo de esa manera. Pero bueno, a uno no lo sabe, capaz que se termine renovando toda la exposición permanente del museo. Sí, abriendo un poco lo que estaba generando en el museo, estamos trabajando con un proyecto también, que estamos contando un poco la memoria de la Ladera de la Cruz, con vecinos del barrio Soferino, Matadero y Lennart. Eso es otro de los proyectos que tenemos, que es parecido, digamos, y no va a generar una exposición en el Museo Histórico, sino vamos a generar micro exposiciones en distintos lugares. Ya hicimos una en el Pacheco, en el bar del Pacheco, y por ahí hacemos algo en Melipal o en otra institución. O eso está abierto, digamos, a generar distintas muestras o oposición. Sí, no, aparte de esta idea que decían yo al principio, de salirnos justamente también de las cuatro paredes del museo, como tener otros nexos, otros puentes, es la idea un poco. ¿Tienen alguna expectativa de, no sé, descubrir algo? Bueno, las expectativas son todas, en realidad, ¿no? Uno parte de todo y vamos viendo, ¿no? Seguramente nos van a sorprender un montón de cosas, pero es ahí. Yo creo que estos encuentros así nuevos, de participación, siempre largas como otras temáticas, otros puntapiés para arrancar con otras cuestiones. Yo creo que empiecen a elaborar esa historia, donde es un colectivo bastante vapuleado en la comunidad y que está haciendo su espacio en distintos ámbitos de a poquito. Yo creo que empezar a recuperar esa historia que es, si bien siempre estuvo, ¿no? En la diversidad sexual en nuestra comunidad, que hoy estén como colectivo y poder reconstruir esa historia y todo lo que han transitado, me parece que es importante tenerlo tanto en el archivo como en el museo. Mañana es el primer encuentro y la idea es, después imagino, establecer algunos otros encuentros, ¿cómo tienen ahí un plan de acción? Sí, mañana jueves a las cuatro nos encontramos ahí en el museo, en Mitre y San Martín, esa sería la primera convocatoria. Totalmente abierta. Totalmente abierta, hablamos de organizaciones, de personas de la comunidad LGBT, pero también de toda la comunidad, ¿no? Y a partir de eso, como decía Carla, lo que vaya surgiendo, vamos a seguir generando actividades, participar en otras actividades de la comunidad LGBT, digamos. Van a haber otros encuentros. Empieza ahora, empieza este año, pero la idea es con darle continuidad al año que viene y el año que viene sí, en algún momento genera estas exposiciones. ¿Y tiene algún plazo en relación a esto de las exposiciones? Primero va a ser más bien exploratorio y de recopilación. Sí, y la idea, bueno, soñamos, por ejemplo, con llegar a noviembre, entonces como va a ser acá, es que el sede para la marcha sería espectacular, pero bueno, vamos a ser realistas, no creo que lleguemos, pero sí de alguna manera vamos a participar en la marcha, vamos a estar presente, pero bueno, posiblemente lo más lógico sería para el año que viene. Pero por esto, mañana va a ser un sondeo y veremos a qué nos lleva. La idea es principalmente también ir tomando como ciertos contactos para hacer aparte entrevistas personales, porque, qué sé yo, a veces en lo colectivo está buenísimo, pero hay personas que tienen historias duras, vamos a ser sinceros, o sea, los que abrieron camino en Esquel no habrán sido historias fáciles, y hay cosas que posiblemente no sean ni siquiera fáciles de contar, entonces queremos tener como instancias también de entrevistas personales, mañana va a ser un poco de lo colectivo, hacer un mapeo, charlar, hacer una actividad ahí de investigación participativa, y elaborar y generar puentes con otras personas, que depende de lo que se charla mañana, ¿no? Y de ahí ir viendo, va a ir mutando esto y posiblemente tengamos otras convocatorias y la exposición será cuando tengas que hacer. Y también dependerá también de cuánto abra, ¿no? La comunidad, digamos, como que hay una construcción que hacer ahí seguramente. Saludamos también a la gente de la Mesa de Diversidad de Identidad de Género que nos ha estado acompañando. Nosotros a toda la mesa menos a Milka, no lo saludamos a Milka. ¿Por qué? No, no lo saludamos a Milka. Ellos nos han ayudado muchísimo porque tienen ahí la pata, el contacto, y nos hemos reunido con ellos, así que la verdad que espectacular porque nos han pasado material, nos han pasado contactos, así que es espectacular tener esos espacios que están moviendo un montón y es que le está bueno visibilizarlos también. Y también está bueno tener en cuenta que el que participe de la reunión de mañana no es que necesariamente va a tener alguna participación o exponer algo en la muestra, que es simplemente sumar información, sumar testimonios, ¿no? Sí, sí, sí. Va por ahí la onda. Por ejemplo, hay gente que no sabe cómo es la cosa y el taller en realidad es como compartir experiencias primero. Sí, tal cual. Inclusive si no quieren ir específicamente mañana, pero capaz tienen información, material, algo que quieran compartir, también se pueden acercar al museo y contactarse cuando quieran. Porque como les decía, a veces lo colectivo capaz inhibe un poco, pero si se quieren acercar al museo, está más que abierto en otros momentos también. Ahí imaginaba también, linkeando con lo que estás hablando, que estaría buenísimo por ahí pensar a alguien que no se anima a presentarse públicamente en algún momento. Hay muchas historias, en algún momento también se han contado historias de cartas escritas, cartas diarios íntimos que fueron, a ver, visibilizadas públicamente en algunas reuniones, ¿no? Que esas historias se puedan llevar también al museo para que se cuenten. Estoy hablando porque por ahí hay oyentes y oyentas que están escuchando de Radio Nacional, que fueron parte de esas reuniones y son cartas que marcan un esquel que por ahí chicos y chicas de ahora también dirían, no, no puedo creer que haya existido así, ¿no? Una invisibilidad total de genes bacanes que eso, como decías vos, puede ser directa, personal en las charlas también. Sí, estamos abiertos a cualquier tipo de entrevistas, encuentros, por eso. Es cuestión de contactarnos y... ¿Ya han habido algunos acercamientos, algunas consultas? Estamos haciendo un relevamiento. Primero estamos haciendo esto, hablando con los chicos de la mesa, con algunos otros referentes y contactos que tenemos y elaborando un poco posibles proyecciones. No sé si estará todavía el blog que había antes, que hacían dos chicos y chicas de acá, es que no sé si lo recuerdan. Estuvo en un blog de hasta 2014 había publicado. ¿Está el blog ese? Sí, está colgado todavía, pero las últimas publicaciones eran en 2014. Por ahí, totalmente. Sí, sí me acuerdo. Cualquier cosa, si necesitan por ahí los datos, los pasamos de acá, ¿eh? Buenísimo. Está buenísimo ese blog. Fue muy interesante, pero también porque se empieza a construir desde espacios públicos. Después toman lugares acá muy conocidos de Esquel, bares conocidos, donde empiezan a reunirse y pasa al blog también en un momento determinado. Sí, nosotros hemos estado haciendo ya un trabajo de relevamiento y, digamos, historicidad, sobre todo Carla, como profesor de historia. Pero, bueno, lo que queremos es que la gente decida qué hace. Sí, eso es lo más valioso para nosotros. Y, bueno, ¿qué queremos contar? Bueno, que lo cuente la comunidad, todas. Total. Un golazo, Che. 15, 41, 97, 27, llega un mensaje. Hola, muy buena alerta con Carla y Nilo. Les estoy escuchando. Soy Miriam del Barrio Buenos Aires, avanzando con actividades que reivindican derechos. Dice, gracias Miriam por compartir ahí también esta charla con los chicos. Bueno, entonces, repitamos la convocatoria para los que están escuchando y, bueno, ahí para cerrar este ratito juntos. Gracias por estar acá. Muy bien. Sí, mañana jueves a las 16 horas los esperamos a todos los que quieran participar en este primer encuentro en el Museo Histórico, Mitra y San Martín. Ahí para recuperar, construir un poco la memoria y la historia de la comunidad LGBT en Esquel. Así que los esperamos. Muchísimas gracias, eh. ¿Marucha? Vamos a escuchar un poco de...